...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Hacé de este comandero, arrastrándolo en la tierra, y acógenos del paraíso, y en tu sienio en el grado. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Sertembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El hombre dentro de mí murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se retiró, gracias a las biógenas creadas por Umbrella. De alguna manera, lo conseguí. Pero muchos otros no eran tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento... ...poniciar misión... ...me casi me mató. Pero al menos me manté la mente de todo. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche... ...la dolor... ... incluso por un segundo. Esta vez... ...puede ser diferente. No. 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 No hay un secreto, solo entre nosotros. Mucha gente ha quedado missing por aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, debería ser solo un día en la oficina, ¿no? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré tu mejor para ayudarme. Creo que es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Estás bebida? ¿Estás bebida? ¡Qué sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡No, no! ¡Me he he he! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y él está bebida! ¡No, no! ¡No, no! Maybe you better go and take a look. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Oh, my God. How far could he have gone? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Alguien de casa? 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 conmigo por siempre, porque nos das. ¡No! ¡No! Esto no es bueno. ¡No! ¡No, eso se asustará! ¡Suscríbete! 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 What the hell's going on? ¿Qué fue eso? No fucking way This just keeps getting worse ¿Dónde? ¿Dónde? Sé que estás ahí Sé que estás ahí Ahí es Detrás de ti, Matthew 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 ¿Qué? Gracias. Needs a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. I'll let myself out. I can't. Look out. You know I played some of the conditions. a bit of a娘. I can't imagine. You take it. I can't be. Let me out. Let me out. I'll let you know. Let me out. Here we are. Why don't I turn on a night? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡El forastero! ¡Empieza a rezar! ¡Cuántame la mar! ¡Destrés de ti, imbécil! ¡Jodas! ¡Destrés de ti, imbécil! ¡Destrés de ti! ¡Destrés de ti! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 No good. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.